El viajar es un placer que nos suele suceder, en el auto de papa nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta. ¡Atención que entramos en la zona donde hay curvas! El viajar es un placer que nos suele suceder, en el auto de papa nos iremos a pasear. Y ahora atención que entramos en la zona donde hay baches, ¡cuidado con los baches! El viajar es un placer que nos suele suceder, en el auto de papa nos iremos a pasear. ¡Atención que entramos en la zona donde hay baches, en el auto de papa nos iremos a pasear! ¡Atención que entramos en la zona donde hay baches, en el auto de papa! ¡Atención que entramos en la zona donde hay baches, en el auto de papa! ¡Atención que entramos en la zona donde hay baches, en el auto de papa! ¡Atención que entramos en la zona donde hay baches, en el auto de papa! ¡Atención que entramos en la zona donde hay baches, en el auto de papa! ¡Atención que entramos en la zona donde hay baches, en el auto de papa! ¡Atención que entramos en la zona donde hay baches, en el auto de papa! ¡Atención que entramos en la zona donde hay baches, en el auto de papa! ¡Atención que entramos en la zona donde hay baches, en el auto de papa! ¡Atención que entramos en la zona donde hay baches, en el auto de papa! ¡Atención que entramos en la zona donde hay baches, en el auto de papa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!